¡Hola Superpapás y Supermamás! Yo soy Melmol y bienvenidos a otro Mother Power. Hoy vamos a hablar de una serie de Netflix, sí, una serie de televisión o algo por el estilo. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque tengo ganas. No, la verdad es que ahora que yo soy mamá, pues miro todo desde otro punto de vista. Analizo las cosas de una forma más empática, más abierta y siempre poniéndolo como del lado de mi experiencia como madre. Antes de comenzar con el tema, recuerden suscribirse aquí abajito que es gratis y a todas las personas nos gustan las cosas gratis. Y seguirme en todas mis redes sociales para que puedan saber más de mí a diario. Vamos a debatir, a discutir y a analizar, por supuesto, reflexionar, si también se puede, siempre con respeto, sobre una serie que se estrenó este año que se llama Sex Education o en español Educación Sexual. ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues es algo muy importante que todos los papás, todas las mamás y papás, tenemos que hablar en algún momento con nuestros hijos o entre nosotros. Y por supuesto, para que tengamos siempre presente que nuestros hijos nos necesitan todo el tiempo y saber cómo guiarlos. Esa es la clave, guiarlos, guiarlos bien, positivamente. Para ponerlos un poco en contexto, Sex and... Sex and Decidive. Para ponerlos un poco en contexto, Sex Education es una serie que está ambientada más o menos en los años 80. A mí me gusta mucho como ese estilo, aparte de que yo soy youtuber, pues también soy fotógrafa y me gusta mucho el cine y la producción audiovisual. Entonces me fijo en esos detalles tan bonitos como esta serie que está ambientada en los años 80, pero tienen celulares. Entonces, no sé, esa mezcla me gusta mucho, es como muy original. El color de la fotografía, la edición y la ambientación me encanta. Original, bastante bonito, pega muy bien, muy vintage. La serie pues gira alrededor de un niño o un adolescente de 16 años que es hijo de una terapeuta de sexualidad. Como una sexóloga, pero es una terapeuta sexual. Entonces ayuda a personas individuales o parejas a que tengan una vida sexual, pues más libre. Y este chico tiene que vivir con esto porque es algo que le ayuda, porque tiene conocimiento, pero es muy tímido. Y ser tan tímido con una mamá como ella, pues le causa un conflicto bastante grande. Para nacerse a las largas, tiene un amigo que es homosexual, su mejor amigo. Y conoce a una chica ahí en la escuela que se da cuenta que él tiene este don, o sea, tiene estos conocimientos de la sexualidad. Así que empiezan a dar, pues, terapias de sexualidad en la escuela o el colegio. Es una escuela de Inglaterra. Entonces la serie te empieza a mostrar muchas historias de muchos adolescentes en distintas problemáticas y distintas posiciones. Me encanta la serie porque la adolescencia que es tan problemática, revoltosa, rebelde e incluso curiosa. La serie relata los problemas reales de un adolescente cuando está conociendo o descubriendo su sexualidad. Esto lo hace con argumentos reales, muy apegados a la realidad, hablando y defendiendo temas que en la actualidad todavía son tabú. Y la serie te hace reflexionar sobre esos temas tabú y sobre temas que tenemos que hablar en la actualidad, que son importantes y que se deben tocar sí o sí. Entre estos temas hay uno que me gusta mucho y hay una escena que es una de mis favoritas que está muy apegada al feminismo. El feminismo todavía es un tema tabú. Todavía se cree que el feminismo es el odio contra los hombres. En la escena se están apoyando mutuamente unas chicas porque se difunde una fotografía de la parte íntima de otra y la difunde una su amiga, imagínense. Entonces tienen una asamblea estudiantil, como ellos le llaman, y ahí en la asamblea empiezan a gritar, sí, que de plano es de no sé quién, que es de no sé cuánto y así. Entonces la chica que difundió la imagen se levanta y dice, es mi va... Como una forma de pedirle perdón a su amiga y pues de apoyarse. Entonces se levanta otra y dice, es mi va... Es mi va... Incluso la dueña de la fotografía, la dueña de la vagina, se levanta y dice, es mía. Esto también se me hace que es una forma de liberación, de perder el pudor y de perdonar así también a su amiga. Cuando estás viendo la serie como persona individual piensas, yo no sabía esas cosas, eso tampoco lo sabía, ¿por qué nunca supe esto? Y si hubiera cometido esos errores, pero ¿los cometiste o no los cometiste? En esta serie te muestran las consecuencias de algunos actos que hagas sin responsabilidad. Y como padre piensas, yo no quiero que mi hijo cometa esos errores, yo quiero que mi hijo sea feliz. Pienso que la serie da fuertes mensajes no solamente a los adolescentes, sino que también a los padres. En la forma en que están educando a sus hijos. El saber guiarlos, el crear confianza, el saber escucharlos y aceptarlos tal y como son. Y sobre todo, hablarles abiertamente del tema principal en esta serie que es sexualidad. Aquí entra otra de mis escenas favoritas, una de las mejores, pienso yo, es donde el chico homosexual de la serie, que es abiertamente homosexual, pues tiene un problema de que soy homosexual, mi familia lo sabe, pero no muy lo acepta. Aunque en esta escena se nota que el padre lo acepta tal y como es. Pero tiene miedo de que la sociedad no lo acepte a él y que él como padre es valiente porque su hijo lo es. Esa escena es maravillosa, me fascina. Incluso hay un chico ahí que es el malo, como el buleador, que ve esa imagen, esa escena, está viendo a su papá hablarle de esa manera y se le ponen los ojos llorosos porque él no tiene ese mismo apoyo de su padre. La serie tiene pues un humor bastante picante, un poco negro, pero es un humor muy inteligente, muy bien hecho. Además la serie no contiene ningún tipo de censura, eso es algo que me gusta muchísimo, pero no se alarmen, no es pornográfica. Y además que no tenga censura, ¿qué tiene de malo? Pónganse a pensar, los jóvenes de hoy en día o los jóvenes de todas las generaciones han visto desde que existe el internet, pornografía. Y la pornografía es la peor educación o el peor ejemplo que podrían tomar para empezar su vida sexual o para no empezarla. Pues para tener un ejemplo de lo que es la sexualidad o de lo que es el sexo, la pornografía es el peor, peor ejemplo. Así que si los jóvenes ven una serie de este tipo, pues se pueden sentir identificados e incluso les podemos ayudar a que tengan una crítica, un pensamiento propio de cómo tomar decisiones. Yo soy del pensamiento de que si un adolescente, un ser humano, un joven, lo que sea, quiere hacerlo, lo hace. Les den permiso o no les den permiso, el joven si quiere hacerlo, lo va a hacer. En el mejor de los casos. Pero si es un caso donde no hay consentimiento, no quiere hacerlo, pero se siente obligado, se siente presionado por un grupo social, los amigos que si no lo hace sos hueco, ese es un problema grave. Por eso es importante enseñarle a los niños y a los adolescentes que sepan cómo y qué consecuencias hay si se hace esto de una manera irresponsable. Que sepan del consentimiento y sobre todo del respeto que es primordial. Para que nuestros hijos, para que tus hijos no sean vulnerables, hay que darles el arma del conocimiento. Y este tipo de producciones cinematográficas nos dan un arma bastante creativa, entretenida y educativa. Así que si ustedes tienen hijos adolescentes y no les permiten ver este tipo de series, piénsenlo dos veces o mírenla ustedes primero y luego pues ya le dan otro tipo de guía a sus hijos. Espero que les haya gustado este video, me gustó mucho platicar sobre esto, es algo que me apasiona, amo la cinematografía y me encanta platicar con ustedes. Dejen en los comentarios por favor cuál es su postura ante este tema, me gustaría pues debatir, que lo hagamos siempre con paz y amor por favor. Y no olviden suscribirse aquí abajito que es gratis y a todas las personas nos gustan las cosas gratis. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video, activen la campanita para que les avise cuando vaya a subir ese video. Dejen un dedito arriba para seguir apoyando el canal, síganme en todas mis redes sociales y como siempre les digo, aquí la maternidad es un superpoder. Bye.